Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hola Libra, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com, siendo esta la semana 49 de 2018. Damos inicio a esta sesión con el despliegue de la primera capa de arcanos del tarot. En este caso, acuariano, con la jugada tipo astrológica u horoscópica conocida así por las 12 casas clásicas de la astrología. Como ya saben, esta primera capa se complementa luego con dos más. Pero, en tanto no llega ese momento, te podemos decir cosas Libra, como que Mide muy bien tus pasos en cuanto a dinero, negocios, finanzas. La situación es de tolerancia cero con el error. Si no lo ves así, si no te percatas, bueno, podrías realmente llevarte una muy ingrata sorpresa. Así que sé preciso en todo lo que hagas. Trabajo, profesión. Si un superior es descuidado, bueno, la verdad es que tú estás ahí para corregir el rumbo. Si no se da cuenta de ciertas cosas, estás tú ahí para hacerle ver cuál es la verdad, cuál es la situación real. No hacerlo así y tener la actitud de, bueno, pues que caiga y que se golpee y que aprenda. Eso te puede causar más problemas que soluciones. Ya veremos. Solteros. Estando tú con una actitud hasta cierto punto furiosa, rabiosa, porque no pasa nada en cuanto al amor, la vida te puede sorprender con algo muy hermoso que puede cambiarlo todo por completo. Parejas. Tiene que haber calma. Tiene que haber equilibrio. No pueden ir a extremos. Como siempre les digo, el punto medio es lo mejor, lo más saludable para no perder la esperanza, para no perder la creatividad y el deseo de seguirle gustando a la pareja. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, Libra. Vienen situaciones en las que la precisión será vital, porque los actores involucrados trabajan de una forma tal que el error más mínimo es inadmisible. Ni siquiera es algo en lo que piensan, ni siquiera lo consideran como posibilidad. Así de exigente es la cosa y así debes responder también. Además, aprenderás mucho con este tipo de exigencias, más de lo que tú crees, porque esta gente tiene tremendas cosas para aportarte. Así que súmate a ese círculo virtuoso de excelencia. Trabajador dependiente profesional de Libra esta semana. Tendrás que suplir, llenar los vacíos dejados por un superior en el trabajo. Yo sé, cada quien debería cumplir su parte. Cada quien debe asumir su responsabilidad. Tú, tus compañeros, tus superiores, todos. Pero si tú haces la vista gorda, si tú miras a un costado cuando sabes que algo está mal y que tu superior está a punto de cometer un tremendo error, la verdad es algo que no te será agradecido, obvio, ¿no? Porque si tú sabías, si habías detectado esto, que además, déjame decirte, la situación será de tal complejidad que ni siquiera tú podrías decir, no, yo no vi nada, yo no me enteré, no me percaté. Mentira. Todo estará en tu contra. Habrá pruebas que demuestren que tú sabías. Entonces, si lo ves, dilo. Así de simple. Y ya está. No te busques complicaciones. Solteros de Libra esta semana. Aquellos que están solos, que no tienen pareja. Y que, siguiendo con una actitud de cierto fastidio y molestia con la vida, para suerte de ustedes, podría presentarse una oportunidad si eres hombre. La buena fortuna estará de tu lado. Todo confabulará en tu favor. Todo saldrá a pedir de boca. Y tú, fíjate, sin haber hecho prácticamente nada. Más bien, haciendo todo lo opuesto a lo que se supone debe hacer uno para facilitar que el amor venga. Vaya suerte la tuya. Fantástico que así sea. Nos alegraremos todos si eres mujer. Alguien se acerca a ti. Y se acerca, además, fíjate, con una actitud muy interesante, ¿no? Porque es alguien que, como casi todos, bueno, hemos sufrido, tenemos historias, tenemos, pues, quién sabe, algunas huellas que nos ha dejado la vida, heridas de guerra, en este caso del amor. Y esta persona, a pesar de ello, no ha perdido el encanto, la pureza, la buena voluntad, la alegría de vivir. Y eso, precisamente, te conquistará. Creo yo que es la mejor persona que podrías encontrar hoy por hoy. Así que, no critiques, no cuestiones, no te adelantes a emitir juicios negativos cuando todavía realmente no estás enterada de todo. La vida te está dando un regalo, francamente. Parejas de libra esta semana, novios, enamorados, esposos. Ambos tienen que seguir alimentando el amor, la ilusión, la esperanza, si eres hombre. Esto es vital porque la relación está atravesando una situación de, llamémosle, empobrecimiento emocional. Y esto, pues, es grave, ¿no? Porque quizá no ahora, quizá no de inmediato, pero en el mediano-largo plazo esto suele terminar en ruptura. No queremos que eso ocurra. Entonces, detectado el daño, ahora repararlo de inmediato. Y ya está. No queda más por hacer. Tu pareja espera eso y tú también. Si eres mujer. Cierto es que tu pareja, pues, de alguna manera le está dando la espalda, la felicidad con ciertas actitudes. Tú quisieras que participara más de ciertas cosas que te importan, que te interesan, pero hace como si no existieras a veces en ciertas cuestiones. Y eso, obviamente, es cuestionable, muy criticable, pero puedes cambiar. Puedes hacer que tu propia actitud hacia estas cosas varíe de una manera tal que les sorprenda. Algo así como, ¿qué pasó? ¿Ya no le gusta esto? ¿Ya no quiere? ¿Ya no le interesa? Entonces, esa sorpresa puede generar su interés. A veces, cuando insistimos demasiado con algo, llegamos a aburrir. No hagas tú eso. Haz lo contrario. Y eso le sorprenderá. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior, verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hola Siri. Hola Stuart. Busca en internet Libra Hoy Arcanos. A ver, déjame pensar. Esto es lo que he encontrado en internet sobre Libra Hoy Arcanos. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Fíjate qué pasa cuando buscas lo siguiente. El mejor horóscopo de hoy. Primer lugar a nivel mundial. Horóscopo de hoy de Arcanos.com. Considerado ahora por Google como el mejor horóscopo de hoy. Búscanos todos los días. El mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com. Primer lugar a nivel mundial. Expansión de Arcanos.com no cesa. La presencia en plataformas de streaming, audio, video, contenidos multimedia de todo tipo no para. Y la casa más reciente en albergarnos es Spotify. Quiero mostrarte cómo nos encuentras. Horóscopo Arcanos. Síguenos en Spotify, suscríbete a nuestro canal y así como escuchas tu música favorita, disfruta también de nuestros contenidos en formato audio. Gracias.